Rodolfo Valentino es uno de los grandes mitos del cine del siglo XX. Natural de Italia, fue uno de los primeros sex symbols latinos. Viajó a Estados Unidos para labrarse un futuro y en Hollywood se cambió el nombre. Cuando empezó a trabajar en películas, solía tener el papel de villano, pero luego, al adquirir fama, realizaba el rol de galán. Sus grandes éxitos fueron Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y El Hijo del Caid. Valentino también fue un destacado bailarín, escribió un libro de poesía e incluso grabó un disco. Rodolfo Valentino fue hospitalizado y murió en Nueva York a la edad de 31 años como consecuencia de una úlcera que le provocó una peritonitis. Su repentina muerte llevó a varias fans al suicidio. Su funeral fue uno de los más pomposos de la historia. El cuerpo de Valentino yace desde 1926 en el Hollywood Forever Cementerio. Un día como hoy, 23 de agosto de 1926, muere Rodolfo Valentino.